Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a explorar las condiciones de accesibilidad de la plataforma Teams con los lectores de pantalla. Estamos en este momento dentro de una reunión de Teams. Vamos a empezar a desplazarnos con flecha abajo. En Teams con el lector de pantalla podemos activar y desactivar la cámara. Vamos a desactivar el micrófono pulsando la barra espaciadora o el enter o también hay algo que se conoce como comandos o atajos de teclado por medio de los cuales podemos ejecutar las funciones o tareas más rápidas en nuestra computadora. Por ejemplo, pulsando control chipm, control chipm podemos activar y desactivar el micrófono. El micrófono está desactivado. El micrófono está activado. El micrófono está activado. Fuera de barra de herramientas, controles de llamada, barra del botón de menú contraído, submenú más opciones. Podemos ir a las configuraciones y a las opciones del Teams. Buscar por ejemplo a las personas que se han conectado a esta llamada y podemos chatear también con ellas. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo sobre las condiciones de accesibilidad del Teams con lectores de pantalla. Esperamos que esta información sea de utilidad y sirva para sus procesos de aprendizaje. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.